Música Una apertación de los 5 unidades El día viernes de 2009 Con una empresa con 5 unidades Y eran la mitad Una empresa que de 12 Entró con 5 unidades Dando la mitad No pero para cosas tienen que Ya, ya no, ya no, ya no Haber dado eso Ya hemos quedado Que en enero ya íbamos a estar todos equipados Todos trabajando, los señores de la EMI Ellos no se les dio ninguna aportación Y están equipados Y todo Con recursos y todo esto Y entonces, pues Seguimos Es la mesia, yo ya les diría Que ellos apoyaran con algo Para que estén todos homologados Y ya lo hicieron Y aquí están ¿Y cuántos faltan? Ya ahorita solamente falta Menos del 20% Son 6 empresas Y solo una Si no, ya no les den De 2 unidades Con 5 Es que aquí Es que yo Que en las calles Que en las avenidas Y todo se viene arreglando El transporte público Estamos empampanados Desde hace 3 años Perjuicio nuestro Tienen que hacer Perjuicio nuestro El transporte público Es que si Y entres Lo que es el que te va agarrar El tiempo y el que es el momento Es que el que es el momento Es que si Lo son muy poquitos Es que si Lo hacen muy poquitos El que trataron Me se han prometido Que en enero Ya estemos todos 스 La Unión puede ser tenemos una es que la verdad pues tenemos competencia no, no, a ver pero mira, lo corte tú sabes que tenemos un solo sistema eso ya es la una de muestras y esto se está contaminando y la puerta sin entrar al sistema y no puede entrar porque ven un espacio yo ando con el secretario no, si, yo soy de acuerdo yo siempre se lo he dicho, es lo mejor es lo que sí, hay que falta menos yo soy de negocio que ya, inclusive, ya queramos que nos pueda ayudar para que no haya si no tiene la misma intención pues a dios, pues si se acaba porque ya se las admitimos yo no quedas por el bien de todo son cartas de intención son cartas de intención son cartas de intención yo lo con el secretario del gobierno el secretario del gobierno y si me queda claro muchísimas gracias soy